Partida En la primera válida para los efectos de pool de seis interno Belafonte se quedó en el último lugar Y van a luchar por la primera posición por fuera Wainin Blanc Mantur por la parte central Mantur toma la punta En el segundo Wainin Blanc Al tercero avanza por la parte interior Pequeño amigo se acomoda en esa posición En el cuarto Bombini Luego ataca por dentro Iron Black y Jaco Seguidamente trata de avanzar el caballo Saman de Güere Más atrás Rock and Roll con Lord Kimbo Checlavao Espeso, Dorado Después se está quedando Marducán penúltimo Y en el último lugar Belafonte 22 segundos exactos En los primeros 400 metros Mantur está adelante Pequeño amigo corre en el segundo En el tercero continúa Wainin Blanc Iron Black avanzando por la parte exterior de la cancha Y por dentro Saman de Güere Corre mucho el caballo Saman de Güere por dentro Mantur adelante 45 en 800 metros Está dominando Mantur Aunque tiende a abrirse Pequeño amigo insiste por la parte interior Y está a medio cuerpo Pequeño amigo por dentro Se viene contra el caballo Mantur Y Boche Clavao a la carga por la parte interior Está dominando Pequeño amigo Boche Clavao Arremete Desplaza Y también Saman de Güere por la parte exterior Pero Boche Clavao El número 5 es el ganador Les ganó Boche Clavao Número 5 Buena carrera para Boche Clavao En el segundo Saman de Güere En el tercero Mantur Cuarto Pequeño amigo Quinto Jacó En el sexto Dorado Séptimo Rock and Roll Octavo Lorquín Noveno Marducán Décimo Bombiní Décimo primero Belafonte Décimo segundo Iron Black Décimo tercero y último Wayne Blanc Décimo segundo nanas Décimo Técimo Gracias.